Música Hola cachorros soy Spax796 y bienvenidos de nuevo al canal Hoy estamos en un nuevo video de reaccion Esta vez les traigo el video que se llama Mil, mil limonades ¿Cómo que leche, leche, limonada? O sea, esto no tiene nada de sentido Pero bueno, no importa No quiero demorar más el video Así que vamos a comenzar Pero primero me voy a poner las pautas Bueno, después de poner el video Ok Ok, aquí Estoy poniéndome la pauta Ay Dios mío Esto no me lo pongo todavía porque tengo que poner el video Y comenzamos Ok Todo bien, nos vamos a ver Perdón por la calidad, pero es que así encontré el video No, no tenía una mejor calidad Uff Ok, está nevando WTF O sea, lo típico que suele pasar cuando neva Tapa La nieve tapa tu coche básicamente Ok La está quitando con el rastaboquita Nieve, yo no sé cómo se dirá Le están llamando por teléfono Alright, alright I'll be there in two minutes Ok, están en inglés No entendí, ok Quita de decir Eh It's hard to feel Ok. Ya sabes, los chicos deberían conducir a las chicas. El caro no va a estar. ¿Qué? ¡Oh! ¡No! ¡Ah! Dejó el chita nieve. ¡Tengo mi café para la luz de la luz. Ok. ¿Qué va a hacer? Le toma el café. Ok. Oh. ¿Habrá una solución para esto? ¿Quién sabe? Vamos a ver. Ok. Está intentando de todo. Y... no funciona. What? ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué cojones, tío! Ok. Eso fue raro. Bueno, cachorros. Espero que les haya gustado el video. Ahí está. Eh... la verdad no sé cómo decirlo, pero bueno. Bueno. No sé nada más cargas, cachorros. Espero que se hayan, este... Entra en tu video un ratito. Quizás... En unos cuantos días más. O otro video. Básicamente tengo que pensar qué tema les puede agradar. O... Dejarme en la descripción. Que queréis ver en el canal. Básicamente. Pero bueno. Yo soy Spice. Y nos vemos en la próxima transmisión. ¡Hasta la próxima! ¡Yi! 1 2 2 2 3 3 3 2 2 1 2 3 2 3 2 2 3